¡Suscríbete al canal! Que ya está habilitado para visitantes del resto del territorio nacional. Hola Ariel, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto saludarlos Magdalena y a toda su audiencia. Bueno, igualmente el placer de tenerte aquí con nosotros. Y bueno, la duda era esta cuestión, ¿esperan este fin de semana de Navidad gente en Mineclavero? Mira, para este fin de semana de Navidad, donde todavía en nuestra ciudad de Mineclavero no se han habilitado la totalidad de las plazas, Mineclavero cuenta con 11.800 plazas de alojamiento y de las cuales están habilitadas poco más del 50% nada más. Y sobre ese porcentaje de plazas habilitadas, para este fin de semana, para lo que va a ser este fin de semana largo, como bien vos decías de Navidad, hay unas reservas en el orden del 30% y del 40%, ¿no? Los alojamientos mayor categorizados son los que están con reservas que superan ampliamente el 70% y los de menor categoría son los que bajan un poco el promedio, que son los menos solicitados en estas fiestas, ¿no? Claro, y para la expectativa, Ariel, pero lo que viene después del primero de enero, ¿cómo vienen las reservas para este, bueno, justamente este enero? Bueno, en virtud del contexto, lo que sí está sucediendo es muchísimas consultas, pero por supuesto que las reservas, si comparamos la misma fecha, ¿no?, frente a enero, la primera semana de enero del año pasado o de años anteriores, el orden de reservas efectivas está básicamente por debajo en un 30% y hasta un 35% de lo que es habitualmente en esta fecha, ¿no? Hay un comportamiento en los turistas que ha empezado a ser una especie de tendencia y es justamente el hecho de que la decisión está muy próxima, digamos, a la fecha de inicio, tal vez por la idea de que en el medio puede pasar alguna cuestión con la pandemia, tanto en su ciudad de origen, con los propios miembros del grupo que vaya a viajar, o tal vez en el destino también, ¿no?, como ha pasado por ahora al menos fronteras afuera, ¿no?, como lo que ha pasado en bucios recientemente, ¿no?, y con todas estas cuestiones. Entonces, ese comportamiento social frente a, bueno, la posibilidad de irse de vacaciones, me parece que está demostrando eso, ¿no?, que la gente está determinando y decidiendo muy sobre la fecha del viaje. Claro, como que hay miedo todavía circulando, como vos bien lo decías, esta cuestión de, bueno, voy, no voy, ¿qué va a pasar?, hay miedo también a tener que estar en un hospital, bueno, esas cuestiones que hemos atravesado durante todo este año y no escapan las vacaciones. Te pregunto, Ariel, ¿cómo se han modificado o cómo han trabajado con el sector turístico, digamos, hotelero y astronómico en los protocolos? La gente entendió que tiene que ajustar algunas cuestiones, estuvieron realizando formaciones, capacitaciones, ¿cómo fue el trabajo para poder ofrecerle a los turistas una estadía segura? Bueno, nosotros en ese sentido estuvimos trabajando todo el tiempo del aislamiento, capacitamos de la mano del DUAR, de la policía de la provincia, a más de 500 prestadores turísticos de manera presencial, en unas jornadas que dimos el carácter de obligatorio para todos los prestadores, y para el resto de los que componen el sector, lo hemos hecho de manera online, en una capacitación que también va en ese sentido. Al mismo tiempo también ajustamos protocolos que ya teníamos, como por ejemplo el de las casas particulares de alquiler, que somos uno de los pocos municipios que las tienen armadas y reguladas, hace más de 8 años, incorporamos un protocolo COVID sobre el cual tuvimos que trabajar, bueno, hemos trabajado con todos los sectores involucrados de servicios para justamente capacitarlos en este sentido, y merced a todo ese trabajo que hemos venido haciendo, y porque además el gobierno de la provincia amplió de 2 a 14 en el hospital regional, que el que está en nuestra ciudad es, desde la pandemia, un hospital COVID, decía que había ampliado de 2 a 14 las camas con respirador y de terapia intensiva, y al que se le va a sumar ahora, gracias al gobierno de la nación también, un módulo de los 18 módulos sanitarios que vienen a ampliar esa capacidad de atención en los centros turísticos del país, uno de esos le ha tocado a Mila Clavero, y va a estar listo para los primeros días de enero, que no solamente completa la atención COVID, sino también la atención sanitaria primaria, que en un verano también es necesario porque se amplía mucho, en un porcentaje muy alto la población, digamos, o de la gente que está circulando, y frente a todo ese trabajo que hemos venido haciendo, bueno, hace poquito hemos conseguido el sello de destino seguro, el Sex Travel, por el Consejo Mundial de Turismo y Viajes, y el MinTour y el ImproTour de aquí de la República Argentina, ese sello que nos da justamente lo de destino seguro, y es justamente porque hemos trabajado en todo este tiempo preparándonos para poder tener una temporada con los menores conflictos posibles, nosotros no nos cansamos de decir que la responsabilidad de cada vecino y de cada vecino, en la responsabilidad individual, que cuando se lleva a cabo, cuando se ejecuta, se transforma en una responsabilidad social, y ese es el único camino seguro para llevarnos a una temporada sin mayores problemas, no existe municipio ni gobierno provincial ni nacional que sea capaz, o que tenga la capacidad de controlar a cada uno de los ciudadanos turísticos que están en cada lugar. Ariel, lo último, y ya te despedimos y te dejamos continuar con tus actividades, ¿cómo golpeó esta pandemia? Amina Clavero, digo, además de la actividad turística, ¿qué otra actividad económica realiza la ciudad? Y esto, en el porcentaje, ¿cómo se vieron reducidos los ingresos? ¿Cómo vivieron todo este año? Bueno, la principal actividad es el turismo, así que estos meses que se estuvo cerrado, si bien Mina Clavero, Tras la Sierra, Córdoba en general, son bastante estacionarios, es decir que la temporada más fuerte es la temporada estival, la temporada de verano, bueno, la temporada baja también sirve para mantenerse al día con los servicios, con los impuestos, para mantener los sueldos de los empleados. En temporada baja aún, si bien viene muchísimo menos gente, pero viene gente y la maquinaria se mantiene en funcionamiento, en movimiento, y eso permite que el flujo más importante de caja que puede tener cualquier comercio que es en el verano, se distribuya a lo largo de los otros 8 meses restantes y con lo que se va haciendo en la baja, los fines de semana de temporada baja, bueno, uno va manteniendo lo que decíamos recién. Así que sí, se ha resentido muchísimo la economía, no solamente de la ciudad de Mina Clavero, sino del valle en general, así que por eso nos hemos preparado para poder tener una temporada que sea lo menos problemática en ese sentido. Y bueno, acá los vamos a estar esperando, nosotros recibimos muchísima gente de la zona de ustedes, así que los vamos a estar esperando con nuestro río Mina Clavero, una de las 7 maravillas naturales de Argentina, lo que nos enorgullece muchísimo y nos da cierta ventaja frente a algunos otros destinos de la República Argentina, con nuestra cordialidad que nos caracteriza a los serranos, porque es básicamente lo único que sabemos hacer, recibirlos a la gente y que se vaya contenta con nuestras sierras, con nuestro aire puro, con nuestro sabor chuncano, esos platos que hemos reivindicado desde el turismo, con algunos cocineros y chefs de la región para preservar ese sabor de nuestros antepasados, así que bueno, los esperamos por acá por Mina Clavero. Bueno Ariel, un gusto hablar con vos, también sería hermoso en Mina Clavero, la verdad, que tuve oportunidad de ir, es un lugar hermoso, el río espectacular, así que un gran saludo, felices fiestas, feliz año y bueno, y lo mejor para esta temporada. Bueno, acá los vamos a esperar, felicidades, un saludo para todos. Gracias, acá vamos a hablar entonces con Ariel Panela, que es el Secretario de Turismo de la localidad de Mina Clavero y que nos contaba, claro, son localidades que viven todo el año del turismo, entonces imagínense este año de pandemia, lo que significó para tantos comerciantes, para el sector hotelero y astronómico de esta ciudad, como tantas otras en la provincia de Córdoba y también en el territorio nacional, que no pudieron abrir, no pudieron recibir gente, digamos que se vieron impedidos de generar ingresos. Un sector como el turismo que es tan importante en nuestro país, por suerte, si bien para este fin de semana navideño hay una ocupación de alrededor del 30%, se espera que a partir del primero de enero, cuando puedan llegar visitantes de otros sitios de Argentina, Mina Clavero se cope un poco más de gente, aunque el temor para viajar está allí presente, latente por esta cuestión del coronavirus que, la páginanoccnología de windsor, �רando que el día de la ciudad del México del México del México,